Tampoco es... ¿Cuándo hiciste la colima? 80 y eso me vacunaron en el 83. ¡Qué duro decir eso! ¡Hace mucho! Pero dicen que esa vacuna no te enfermas por mucho tiempo. No, no, tremendo. La colima no es la guerra. No, tal cual. Tranquilo. Me acuerdo que a Torres le preguntaron... ¡Soldado, Torres! ¡Sí! ¡Presente armas! Dice, coronel le presento a mi fusil, fusil le presento a mi coronel. ¿Y ahí le hizo un chiste malo? No, él le hizo un chiste malo. ¿No te lo hiciste malo, soldado? No, 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 tanto no. ¡Soldado, Torres! ¡Soldado, Torres! ¿Por qué faltó a la clase de camuflaje? ¡Ah, no me vio! ¿Vos hiciste la colima? ¡No, no, no! ¿Te salvaste por qué? Me pidieron, por favor, que no la hagan. ¿Cómo? Me pidieron, por favor, que no la hagan. ¡Ese es su voz! ¡Señor Pailo! Le pedimos, por favor. No, pero mire que a mí me tocó 9.37. ¿Viste? El astronauta me tocaba a mí, ¿viste? Porque era a medida que iban subiendo el número de ejército, marina... ¡Nueve cincuenta y nueve! ¡No, no, no! ¿Qué te tocó a vos? ¡Marina! ¡Marina, claro! ¡Marina! ¡Sí, sí, sí! No, a mí me tocó astronauta, 9.37, qué sé yo. ¿Dónde está? ¿Qué te salvaste con ese número, 9.37? ¿Te tocó en serio? ¡Eh, papá era amigo de alguna vez! ¡No, mentira! ¡No! No, yo te cuento cómo fue. Empecé a pedir prórroga. ¿Qué? Acuérdense que yo estudié cinco carreras. ¡Sí, sí, sí, sí! Entonces, cada vez que entraba una carrera, pedía prórroga, pedía prórroga. Un día, mandó una carta, diciendo, déjese, hinché a los huevos. Señor prórroga. Claro, señor, venga para acá. Y fuimos un montón los prórrogeros, éramos un montón los prórrogeros. Claro. Caímos ahí a donde está el Ciudad de las Artes, que es el batallón... El 141. El 141. Caímos ahí, y bueno, y ahí me hicieron el... te revisan todo. Sí, tal cual. Qué feo estar en bolas, estábamos todos en bolas, ¿no? Estábamos todos en bolas así, viste, y te metí, te venía uno con un guante y... Te abría la carpa, el negro. Te abría la carpa, a ver si había algún indio, viste. Claro. Pero es verdad, es verdad. Pero, pero... Pero era el negro, era así. Ya sé, pero te abría la carpa, mira la figura. Pero ahora, negro. Digo, ¿qué puedo...? Disculpeme, capitale, ¿qué puedo tener en el culo que no me permita hacer la colimba? Claro, ¿qué tengo que ir a luchar así? Yo también me preguntaba lo mismo. Claro, viste. Y yo dije, no, doctor, claro. Entonces, después, ahí me salvé con la vista. Porque yo no veo una mierda y no llevé los lentes. Entonces, me sentaba ahí, me dice, dígame la letra, no veía una mierda. Le tiraste cualquiera. No, 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 le podés tirar cualquiera porque no veía. Sin los lentes yo no veía. Nunca me gustó hacer anteojos, usaba lentes contacto también, pero no llevé nada. Claro. Ahí, semi-ciego. Vivo. Viste, al natural, como sos. Entonces, cuando empezó una vera así, qué sé yo, dice, este no veía una mierda, que es que va a salir. Esto se me salve. No, te puedo creer. Y había una broma que se hacía en esa época, por el famoso. El flaco Pailo se salvaría de la condena de ser incorporado a la colima. Por OAD. No. Ampliaremos. Ampliaremos. Ahí está. No, sé que yo estaba sanito porque me mandaron nomás. Dos días arriba un tren hasta llegar a Puerto Belgrano. Ahí está.